Perú tuvo cuando menos dos claras. Perdonó la vida. Dos tres si lo quieres, ¿de acuerdo? La eficacia que tuvo Perú en otros partidos en Lima. Perfecto. Hoy no la tuvo. Te lo dije la vez pasada. Murió en su palo. El que gana sin saber, pierde sin saber. No, pero generó, Erick. Perú fue más que Uruguay en el primer tiempo. Fue más que Uruguay en... No jugó lindo, no tocó mucho, pero las más claras estuvieron para Perú. Tres situaciones de gol claras para Perú que no las pudo embocar. Atención con esta jugada. A los seis minutos se va a trabar la pierna de Forlán. La rodilla, ¿no? Sí, claro. Y finalmente la rodilla es la que lo termina sacando del partido al delantero del Inter de Porto Alegre. Sí, se quedó como quince minutos aproximadamente, pero ya se le notaba que estaba renguando. Sácalar Uruguay. Atención, aquí va Godín Leal. Contra Paolo Guerrero. Fuerte abajo. Esto te hacen siempre los uruguayos. Siempre. Pero ¿de qué nos quejamos? Si sabemos que es así. Pero bueno, Erick, le generamos las ocasiones. Esta, por ejemplo. No la embocamos. Esta, por ejemplo. Esta fue clarísima. Guerrero. Esta fue para meterla. ¿O no? Pizarro de... Muy buena la tapada. Sí, es cierto. Ahora Pizarro no lo ve al arquero, que si lo llega a ver, le coloca la pelota al primer palo. Ahora está... Vamos por partes, ¿no? Pudo entrar más. Está en fuera de juego en esta, ¿no? Pero le cobraron fuera de juego. No, no cobraron. Pero está en fuera de juego. A ver. Aquí. Sí. Está en fuera de juego. O sea... Empezamos por ahí porque esto del árbitro se va a hacer una charla interminable hasta la próxima semana. Buena tapada. ¿Te parece que es roja esta? No. A mí tampoco. No. Para mí es amarilla. Para mí tampoco. Para mí es amarilla. Ahora, Lugano también sabe que iba a peor. Juegan los uruguayos al límite. Así juegan. Esto ya había pasado en la Copa América de semifinales. Sí, también. Claro. Buscaron a Guerrero. Cuando ellos hablan de que tienen el potrero, sacan esto a relucir. Muchas veces. Es correcta. Es claro también. Mira. Esta es una muy buena acción. Clarísima. Clarísima, Eric. Está en el mano a mano. Cruzado. Lo ve picar a Ramírez. Está habilitado. Llega al límite. Y sin alma de nueve Ramírez define alejado del arco. Salió bien el arquero. Salió rápido porque le apuró la decisión y lo obligó a una definición equivocada. A los 20, Perú había generado dos y no la embocaba. A los 22, Perú había generado dos y habían sido maltratados ya dos jugadores. No hacía un mal partido Perú, ¿ah? Gonzalo. No, estoy de acuerdo. Creo que Perú había arrancado con tranquilidad y con paciencia. Pero cuando elevaba la pelota a Perú tenía problemas, ¿no? Ya con Farfán y ahora con Paolo Guerrero. Ahora, miramos la repetición de la jugada. ¿Hay un codazo extendido de Gargano o es una jugada casual? Lo que pasa es que la sangre de alguna manera ya se ve todo distinto, ¿no? Pero es una jugada de pelota dividida donde todos los jugadores van así. Y los uruguayos más todavía. De acuerdo. Por eso Uruguay es tan respetado en el mundo, Eric. Exactamente. Te lleva al límite. No saben pegar. Te lleva al límite. Saben pegar, hacen faltas al límite, te van cocinando, te van agarrando, en el medio te van titurando, te van torturando. Y Perú sabía que esto iba a pasar. Paolo Guerrero con un corte en la cabeza. Bueno, a esta altura el equipo de Verona respondía ciertamente. Tuvo una con Estuani, que fue el reemplazante de Forlán y lo hizo Viena. Le salió el cambio obligado. Sí, 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 de acuerdo contigo. Tiene muchos jugadores Uruguay. De acuerdo contigo. Y el partido le salía a Uruguay. Simplemente aguantaba el cero y Perú le había llegado dos veces y no lo empezó. No, a ver, la que tú decías, la tercera. Esta es una buena jugada. Sí, Guerrero, Farfán, plancha bien Jefferson. Enganche. Se va de largo Godín y Farfán le pone una pelota en la cabeza a Pizarro que mete un cabezazo sin tanta potencia. No era cómoda la ocasión, pero es buena la respuesta de Muslera otra vez. Algunos dicen, no, al otro palo debió cabecear, pero es muy difícil ganarle a Uruguay arriba. Es que saltó solo. Bien Farfán. Y es la manera como Perú ganó en Lima, Eric. No es como... Así, pero te lo dije siempre, está mal eso. Te lo dije siempre. Ya con otro entrenador. Es que no sabe cómo gana, no sabe cómo pierde. Y aquí está la falta de Ramos. Se la inventó Luis Suárez. La magnificó. Tremendo. No la inventó, la magnificó. No, muy bien. La magnificó. Ahí te das cuenta la calidad. Lo toca Ramos. La calidad de un jugador que se tira. Se tira, lo tocaron. Y el mismo Suárez patea al palo derecho de Raúl Fernández, que igual. Si iba al otro palo, sí, pero el fútbol no cree justicia. No está bien. Uruguay llegó a semifinales en el Mundial así. Así llegó. Y a los dos minutos se enloqueció. Se enloqueció. Esta para mí, esta acción para mí sí es polémica. Porque la pudo haber resuelto Lustó con una amarilla. Es verdad. Para mí esta sí la pudo haber resuelto con una amarilla. Perú estaba fuera de sí. Lo mejor que le podía pasar a Perú era que acabara el primer tiempo. Yotun se vuelve loco. ¿Para qué es? Lo quiere levantar. Se vuelve loco. Lustó es muy riguroso acá. Para mí acá el árbitro sí es muy riguroso. Luego, Pablo, en las anteriores, con las faltas, con los ingresos fuertes, es parte del juego, muchachos. Yo creo que en esos, Erick, en esos cinco minutos finales del primer tiempo se resuelve el partido. Sí, de acuerdo. Cuando marca Uruguay y cuando Perú queda con 10. Y en el segundo tiempo... Y acá, me parece que hay un par de penales que el árbitro no cobra para Uruguay. Para mí esto es penal. ¿Esto es penal para ti? Para mí es penal. ¿Qué te parece? Porque Raúl Fernández llega tarde. No sé si la podemos apreciar. A ver, vamos a ver. Pero sí me queda claro que en el segundo tiempo Perú... Ya no le iban a cobrar otro penal a Uruguay. Yo creo que el árbitro se da cuenta que con Yotun pudo haber tenido otra decisión. Y Perú aparecía cortado, un equipo largo. No, ya, ya. Fuimos un desastre. No. En el segundo tiempo fuimos un desastre, ya. Guerra, guerra, tira pelotazo, a ver qué pasa, quién te salva. Otra más. ¿Esto es penal también? ¿O no? No sé. Para mí es penal. No me queda claro. El árbitro no iba a cobrar otro penal. No me queda claro porque advincularlo... A ver, a ver, acá. Mira. Ah, le mete el brazo. Le mete el brazo. Le mete el brazo. Y estos uruguayos se tiran en todas. En todas. Saben tirarse. Bueno, pero el árbitro creo que ya la de Yotun le pasaba factura. Se reclama acá que la pelota había salido de parte del uruguayo, pero esto tuvo Perú en el segundo tiempo. Una desesperación y una manera de reclamar constante. Pero no le pidas elaboración a un entrenador que con la suya, Eric, jugando así, verticalmente, consiguió buenos resultados en Lima. Yo creo que el partido se pierde en ese primer tiempo, cuando tenemos tres para meterla y no la metimos. O sea, Uruguay también tuvo para hacer... Eso lo terminas pagando muy caro. Uruguay tuvo para hacer dos, tres goles también, ¿eh? Uruguay gana así siempre. Uruguay también pudo hacer dos, tres goles, ¿eh? Es verdad. No, en el segundo tiempo. Gonzalo, hay algo que está al margen de si la invocaste o no, que obviamente es muy importante. Sí. Lo que pasa es que cuando tú tienes una idea de juego impermeable, resistente, elaborada y trabajada, estando uno a cero abajo, o estando empatando, o ganando el partido, la idea te fortalece el equipo. Es verdad. ¿De acuerdo? Esto no tiene Perú. No le pidas a Perú elaboración, gran toque y productividad en la mitad de la cancha. Es un equipo que te hace daño a partir de los de arriba. Bueno, acá está. Esta de Milagro no entra. Perú necesitaba el empate y no estaba lejos del empate. Y ese empate creo que al final no era del todo malo. La anterior con Guerrero estuvo, ¿no? Sí, acá la gente estaba involucrada, pero totalmente a Mil. Perú puso todo. Y eso creo que se mide en un equipo también. Gonzalo, no se discute. Acá no hay penal. Pero yo te aseguro que hoy día Bolivia contra Paraguay puso todo también. Sí, pero perdió 4-0. Poner es parte de. Lo más importante no es poner, Gonzalo. Lo más importante es tener una idea de juego. Eric, bolazo de Luis Suárez. Saber a qué juegas y cómo juegas. Pero Perú tuvo las oportunidades para ponerse arriba en el marcador y no le invocó. Gonzalo, el partido duró 90 minutos. En el segundo tiempo fuimos un desastre, equipo. Eric. Una anarquía total fuimos, Gonzalo, en el segundo tiempo. Eric, de local los números. Fuimos una anarquía, Gonzalo. De local. Nos hicieron un gol y nos caímos con un castillo de naipes. De locales creo que hemos hecho buenos partidos. Y hemos conseguido puntos que en otras eliminatorias no conseguíamos. Y hoy me parece que ese primer tiempo, ese primer tiempo, yo me quedo con esas oportunidades desperdiciadas por Perú. No hicimos buenos partidos. Si tú le perdonas la vida a Uruguay, si le perdonas la vida te terminan embocando una. Pero está bien, eso lo conoce todo el mundo. Jugó Uruguay a lo que había jugado el Mundial. Históricamente Uruguay fue así. Y hoy tiene una generación de delanteros extraordinarios. Seguro. Y jugadores de la mitad de la cancha hacia atrás con mucho oficio. Aquí está el gol de Farfán. Colazo. Había una posibilidad, David. Claro, faltaban 7 minutos. En la anarquía del juego y Uruguay no lo había terminado de hacer. Estaba fusilado, Perú. Estaba fusilado. Podría llegar ese gol. Físicamente el equipo estaba fusilado. Ahora, influye evidentemente la expulsión de Yotun porque te termina por desordenar. No sé, no sé hasta qué punto. Si te quita un jugador. Ok, más posibilidades ibas a tener, pero Uruguay ya había hecho el gran negocio. Terminar 1-0 y con un hombre más. Hacer el gol. Era difícil darle vuelta a un partido con un hombre menos. Hoy Pizarro dijo una cosa, Gonzalo. Al margen del arbitraje, Perú hoy día no jugó bien. Está bien, Erick. No había jugado bien en toda la eliminatoria. Y había ganado partidos. Hoy Perú murió en lo suyo. Bueno, bueno, está bien. ¿O no? Está bien, está bien. ¿O querías que hoy día se transforme el equipo en un gran equipo? A la marcaría, jugó. Jugó a la...